Hola amigos, os presento la segunda edición de mi libro Yoga en casa, curso para principiantes Una segunda edición completamente renovada La primera edición era esta que lleva desde el 2016-17, si no recuerdo mal, a la venta se tradujo al inglés, al italiano, al alemán, al francés, al portugués y a la euskera cosa de la que estoy muy muy orgulloso y muy sorprendido no pensaba que se traduciría tantos idiomas pero, después de hacer una revisión algunos comentarios en Amazon y algunos comentarios de algunos alumnos o algunos que lo compraron y me escribieron decían que la obra era un poco corta que había algunas cosas mal redactadas y que las fotos tampoco eran muy buenas entonces, pues hace poco le he hecho una revisión revisé la obra y efectivamente había cosas que mejorar al final, el curso, este libro está basado en un curso que grabé en el 2014 que consta de 17 vídeos, que está en Youtube todavía en mi canal y lo que hice fue transcribir esos vídeos y hacerle un libro o sea, transcrito literalmente, transcrito entonces ya sabéis que el lenguaje hablado y el lenguaje escrito es diferente entonces, ese libro, pues había que mejorarlo mucho había que darle unas pinceladas corregir faltas de ortografía que las tenía adecuarlo al estilo narrativo al estilo escrito darle más cuerpo darle más más conceptos teóricos alargar un poco las explicaciones y también he añadido varias rutinas más ya sabéis que este libro se basa en tres rutinas de mañana de tarde y de noche en el libro original había una rutina para la noche una para la tarde y otra para la mañana en este he añadido cuatro rutinas para la mañana tres para la tarde y dos para la noche aparte que bueno una revisión de la de la de la teoría y de la estructura y de la narrativa del libro o sea, una revisión a fondo es una segunda edición y prácticamente podría ser un libro nuevo es más gordo que la anterior tiene más páginas por los contenidos extra que he añadido el formato de letra también lo adecuado el anterior formato de letra era con un espaciado demasiado un interlineado demasiado amplio para darle más cuerpo en este es un un espaciado normal un interlineado o es normal y también la novedad bueno, aparte de como veis la portada que es completamente diferente más llamativa mejor diseñada la novedad que tiene el libro de papel es que tiene un momento que las encuentre las imágenes las tiene en color imágenes en color entonces sigue a la venta el título no ha cambiado lo podéis encontrar en Amazon igualmente en Kindle y en papel con el mismo título el mismo enlace la misma descripción lo que ha cambiado es la portada y el contenido el precio seguirá siendo bajo en Kindle porque mi objetivo con este libro es difundir y divulgar el yoga en un principio también puse este libro de forma gratuita pero lo gratuito no funciona porque al final no se valora lo suficiente e incluso he recibido críticas por publicar lo gratuito e incluso cuando lo puse a la venta en Amazon comentarios pues negativos y dolientes la verdad de gente diciendo no compréis el libro que está gratis en su web en su canal no merece la pena no hombre porque no tiene nada que ver un pdf que un libro en papel desde mi punto de vista yo prefiero tener el libro en papel el libro en la cabecera poder ojearlo poder tocarlo entonces ya no estará bueno ya hace ya tiempo que no está gratis pero el precio seguirá siendo bajo porque mi objetivo mi idea con este libro es difundirlo lo máximo posible difundir el yoga siempre ha sido una de mis prioridades entonces en formato kindle estará un precio asequible rondando el euro más o menos en formato papel he tenido que subirle un poco el precio ya que al tener las ilustraciones en color pues la imprenta los rasgos de imprenta suben entonces el precio ahora mismo ronda los 9-10 euros en papel pero bueno el motivo es ese una novedad más he puesto en todas las rutinas un enlace a ver si se ve el código QR hacia los vídeos y hay un montón de códigos QR que llevan a los vídeos de mi canal para que las explicaciones sean pues más completas por ejemplo cuando escribo una rutina o un ejercicio por ejemplo esta rutina de movilidad articular pues la describo o trato de describirla lo mejor que puedo en papel pero ya sabéis que en papel es complicado y aquí pongo los enlaces para que los vídeos hagan de apoyo audiovisual y sea mucho más fácil pues entenderla y aprender la rutina entonces esa es otra novedad como podéis ver que el libro está bastante lleno de códigos QR tanto en el libro en papel como en el formato Kindle otra cosa importante importante al ser una segunda edición sobre todo en formato Kindle los que lo comprasteis anteriormente los que comprasteis anteriormente este libro en formato Kindle automáticamente Amazon os actualizará a esta nueva versión es decir si lo tenéis en vuestro dispositivo Kindle o en vuestro teléfono móvil con la aplicación Kindle pues lo tendréis actualizado podréis leer este libro los que lo hayáis comprado anteriormente esto os puede pedir un favor esto he hecho la consulta bueno he leído que esto es así pero si alguno de vosotros que me estáis escuchando compró anteriormente el libro este por favor que mire a ver si se le ha actualizado a este tanto la portada como el contenido en su dispositivo Kindle y en un comentario me lo dejas para asegurarme sé que es así pero quiero asegurarme por si acaso a no ser que tenga que reclamar algo a Amazon entonces los que me veis y lo habéis comprado antes lo tenéis actualizado en Kindle en papel evidentemente pues si queréis comprar otra vez pues lo compráis otra vez está más actualizado si no este libro también es un buen libro era mejorable pero también es un buen libro si lo tenéis pues perfecto y los que no lo habéis comprado y me estáis escuchando pues os animo a comprarlo pues en papel mejor ya digo yo soy fan de los libros en papel tengo en mi casa una biblioteca muy extensa de libros en papel yo hago muchas inversiones en libros en papel me encantan los libros en papel pero bien es cierto que hay gente que le gusta tener todos los libros en su dispositivo Kindle y así ahorra espacio ahorra estanterías ahorra librerías o también está el motivo económico en formato Kindle vale un euro en papel 10 en formato económico también puede ser un peso pero bueno que sepáis que están las dos opciones en digital y en papel distribución pues a través de Amazon pues suele llegar a todo el mundo en países de habla hispana es un poco más complicado ya que bueno está Amazon.mexico pero también a través de Amazon.com puede mediante una distribución expandida pues llegar al resto de países de hecho en teoría Amazon llega a cualquier lugar del mundo eso sí a lo mejor hay que pagar un porte o un plus por los portes a lo mejor en Amazon España si compras haces un gasto de más de 19 euros en libros los portes son gratuitos si tienes Amazon Prime los portes son gratuitos y te llegan en pocos días en fin segunda edición de Yoga en Casa curso para principiantes pero es una edición muy renovada muy renovada que casi podemos hablar de un libro nuevo aunque comparte gran parte con el anterior estoy orgulloso estoy contento porque le hacía falta cuando leí los comentarios negativos pues los comentarios negativos que a fin muchos de ellos son negativos a hacer daño muchos pero muchos también son críticas constructivas que te duele leerlos pero son críticas constructivas por ejemplo lo que os he comentado que el libro se queda corto que las fotos son de mala calidad que hay contenidos pues malos que hay faltas de ortografía eso son críticas constructivas que bueno que ya requerían o necesitaba este libro meterle mano meterle mano a fondo y renovarlo por fuera y por dentro pues yo estoy satisfecho con el contenido y espero que os guste